En este vídeo chicos y chicas todos y todas tenéis que dar like muy rápidamente en menos de medio segundo sin mirar Suscribíos y compartidlo con todos o tendréis pesadillas ¡HERMANOOOOOO! ¿Qué fue amigo? ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Pero dejadme que estoy estudiando! Estudiando que si no hay ningún papel más ¡Sí! ¡Escucha! ¡Ya que estamos aquí! ¡No! ¿Por qué no pongo el reto de like? ¡Chicos, chicas! ¡Para este vídeo! Todos y todas tenéis que dejar like en menos de medio segundo sin mirar Suscribíos y compartidlo con todo el mundo ¡O si no tendréis pesadillas! ¿Qué pasa más? ¡Ya te has quedado a gusto después de cortarme el reto de like para decir esa tontería! ¡Pankri! ¿Qué haces chicos? ¡Os he traído hoy a un hospital de la plastilina troll chino! Un hospital chino, seguramente se encuentra en... No, es broma Vamos a leer los textos, ¿vale? Para saber qué pone Ir al hospital, subir el volumen, no sé cuánto ¡Mirad chicos! ¡Pankri, Pankri, deja de hacer el imbécil! ¡Mira! Mi mujer ha estado perdida durante una semana Ayer escuché a alguien decir que mi esposa estaba arrestada Y encerrada dentro de un hospital abandonado No entiendo por qué Pero voy a ir a salvar a mi esposa ¡Vamos! ¡Dame las pastillas niños! ¡Venga, vamos por aquí! Una cosa, Nacho ¿Qué? Los textos tienen unos mapas de roleplay Que flipas, ¿eh? ¡Los chinos! Sí, sí, sí Yo creo que es porque son chinos Hacen todo muy bien ¡No, chicos, el futuro! ¿Qué pasa? ¿Tengo una linterna? No, chicos, venga Vamos a jugar en serio Vamos a buscar, venga Venga Estoy intentando agarrar la linterna ahora ¿Qué pasa? ¿Eres paralítico o qué, tío? ¿Eh? No, soy elítico ¿Qué pasó, Masi? Masi, sería guapísimo que me dejases aimir delante, ¿eh? Digo, se me ocurre porque... ¿Qué ha pasado? Sorpréndeme porque no lo he visto y soy el que graba Pues que se ha caído la puerta Ah, vale Gracias, Masi, por quitarme el susto, ¿eh? Venga, Masi... ¿Qué susto? Desde que hay una puerta, lentamente Masi, pero puedes dejar... Eh, mira, chicos Hay una casa Pero tanto en los vídeos suyos Es que la linterna no sepa que agarrar a la linterna, tío ¿Qué es esto? Hay una casita por ahí Bueno, curioso No sé Venga, vamos a encontrar a la mujer de este hombre Ya que nos han pedido que veniésemos a buscar a la mujer No, se supone que es nuestra mujer ¡Vaya! Ah, vale ¡Vaya fiel estoy hecho, eh! ¿Por? Porque he movido una caja por mover y he encontrado una llave ¿En serio? Es verdad Es cierto, es cierto Abre la puerta, Masi Mira, ha sido útil ¡Bien, Masi, ha sido útil! ¡Madre mía! ¡Hala! Mira ¿Por qué se mueven? Hay que buscar una llave azul ahora, chicos ¿Hay algo aquí debajo? Chicos, ¿no habrá alguien encerrado ahí? Por alguna casualidad ¿Está aquí nuestra esposa? Mira, como salga un screamer yo me voy a cagar en ti, Nacho Que lo sepa Yo escucho ruidos, no sé vosotros Oye, creo que se puede salir por aquí fuera, ¿no? Yo estoy escuchando ruidos muy siniestros, de hecho Yo tengo silenciado esto ¿Estás escuchando esto? Que no, que lo tengo silenciado A ver, ¿y esto qué? ¿Pero sirve para algo eso? ¿Ha salido? Sí ¿Hay algún muerto? Vale, Pankyri, sal No sé por qué, pero estoy viendo algo blanco Y no me gusta Sí, no, nada, nada Eso es del techo, es de la pintura Sal tú primero ¿Cómo que sale? Que salgas por el hueco ese, Masi, ve tú, ven Una, una... Vamos, vamos Por mí Vale, pues vamos Masi y yo, tío Pero tú tienes que venir por aquí para continuar ¿Es que es así? Vale, vale, pues yo voy A ver No, hombre, no Bueno, a ver, así nos vale Así nos vale también Así nos vale también, creo ¿Pero del 1 al 10 cuánto miedo da? No da miedo Es algo de cosa estubia, ¿verdad? Es un camino negro Venga, Masi, vamos, tira Hay que seguir en la martanera, ¿no? Masi, 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 Masi A ver, pero... ¿Qué es eso? Si soy en mancha blanca No sé por qué no me deja Ah, vale, es para guiar el camino Por aquí, chicos, por aquí ¡Masi, Masi, mira detrás, Mira detrás, Masi, mira detrás! ¿Qué hay detrás? Ah, joder ¿Por aquí hemos entrado? ¿No? ¿Es otro sitio? No, es otro sitio, sí, sí Creo que hemos cruzado otra dimensión, ¿eh? Por eso hemos cruzado por esos sitios Creo que son dimensiones, chicos ¿Qué más lo pasa con estas cosas? De verdad Pero si no es para tanto, tío Yo qué sé, que no sé qué me voy a... Busquemos, busquemos Por si acaso... Hay una habitación bloqueada Pues... No se puede desbloquear, creo, ¿eh? Nada, por aquí no hay nada Vámonos, vámonos, aquí no hay nada, chicos Nevermind Por aquí no es Nada, nada, nada Sí, la llave azul, está aquí ¿Qué? Pero cómo lo encuentras Tío, yo no las veo Yo no sé a dónde lo saca Yo tampoco, si yo tampoco Yo no sé Si es que estoy ciego o soy imbécil Quizá las dos cosas Yo creo que lo saca del bolsillo ¡Ah! ¿Qué pasa? Literalmente nada, quería asustaros Venga, chicos A ver, a alguien que coja la llave, por favor Pancry Que tenemos que llevar la llave Masi Agárrate de mi... Agárralo Agar... Pero que sois imbéciles Pero de verdad ¿Tantos cuesta coordinar? ¿En serio, tío? Es que la psicomotricidad no es lo mío ¿Pero quién está agarrando eso? Pero sois subnormales, tío A ver, por favor ¡Toma la llave! Venga Ya agarro yo esta basura Venga Ahora subid Tío, que se pone en plan Rampapa de eficientes, tío No me fastidies Es que... Pero voy Yo... Yo que no la agarra Ahora Nacho Pero levanta la mano izquierda Pancry Pero que lo estoy haciendo Espérate, anda Espérate Es que... Pero por qué no me intentas subir a alguien Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Que vas a poner una cajada Quítate ¡No, pero no muevas eso! Yo no he movido Que se mueve eso Alguien que lo baje para abajo Baja eso para abajo Ya está, pero que entra igual Mongolo Suéltalo ¡Ah, pon la caja debajo! ¡Claro! Es que es retrasado Es que eres imbécil Ya está, tío Dios Dios Vaya chavales, eh Es que vaya amigos que tenemos Chicos, perdonadles Pero es que a los niños especiales Pues hay que darles un trato aparte Bueno, y tú que eres No sé, pero ve tú delante Para, mira, por aquí, ¿no? ¿No volvemos? No, 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 no Por aquí, por aquí ¿Por aquí? ¿Está tirando más? A ti es que te gusta ser el protagonista ¿Qué? ¿Esto es otra cosa? ¿Dónde estamos ahora? Estamos causando dimensiones muy raras Esto me da miedo A ver que hay aquí, que hay sangre Un baño Ahí va Hay un cable Está muy limpio, eh Hay un cable, chicos Agarra el cable Esos son de los de la energía ¿Te acuerdas? Sí Me acuerdo Tengo el cable, chicos Chicos, ¿puedo hacer popo? No, más ¿Y ahora yo por dónde me meto este cable? Por aquí tampoco Hay que subir otra vez ¡Otra vez! Sí, es que creo que todo esto Es para agarrar esas cosas Vale, pues nada Venga, vamos Vamos para arriba ¿Y dónde meto ahora este cable? Eso que no sé Voy bajando ¿Dónde meto el cable ahora? No, voy bajando Que lo agarre No, 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 no No veo nada, eh No, aquí no Aquí no Tira, tira Tira de frente y derecha Tira de frente y derecha Tira de frente y derecha Frente y derecha Por ahí ¡Soltadme! ¿Pero qué me está agarrando, tío? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué estás agarrando tú? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué me ha agarrado? Camina, tío Dios ¡Este, este, este, chico! Dios Qué grupo, eh, de verdad A ver Espérate, espérate Ahí está Muy bien ¿Cuánto está? ¿Cuánto está esto, chico? ¿El qué? ¿El qué? Pues esto Ah, pues sí, pues también Anda, mira, pues es cierto ¿Y eso dónde va? No sé, vamos a entrar para dentro ¿Estamos abajo? Mira, aquí hay una puerta No se abre Mira esa puerta Pues entonces vamos para abajo Es aquí Sí, sí, es abajo, es abajo Vamos, chicos Agarra esto Llevo el cable, llevo el cable A ver si encontramos a la mujer de ese tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no sé ¿Qué pasa? Era imbécil, tío, te lo prometo ¿Qué lo dices tú, payaso? A ver, esta puerta ¿Te doy la lata? ¿Pero y esto qué? A ver, pensemos Pensemos, gente Esto es de pensar, es verdad Más sí What? ¿Y esto, gente? ¿El qué? No lo sé ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se sube? No lo sé Yo no sé Más sí, venga Que eres aquí el pensador Libre pensador ¿Y esto de aquí? No, esto no sirve para nada ¿Eso es de una llave? ¿Eso es de una llave? ¿Puede ser? No No, no, no No es como los otros O sea, tiene que ser por aquí Tiene que haber algo Sí o sí, tío Si no, ¿por qué no? Lo voy a meter aquí Es que si no, ¿qué hacemos? ¿Y el cable este Si lo meto aquí? Bueno Ya veo que no A ver La electrocutación, eh Eh, mete ¿Puede meter aquí esto? ¿Un cable ahí? Pues no lo sé Prueba, a ver A ver, dale, dale, dale Dale, mi rey No No funciona Y como Ah Es un caso nada metido, ¿no? Pues ahora tenemos un problema Porque ¿cómo salimos de aquí? ¿No hay nada aquí arriba? No, no O sea, en esta habitación No hay absolutamente nada Déjame, déjame Estoy intentando colarme Me colé Pero de verdad Pensé que os podéis colar por ahí No, no se puede Pues chicos Hay que salir de aquí como sea Mmm Ya lo sé ¿Alguien tiene alguna idea? Amigo Voy a hacer unos aplausos mágicos ¿Qué te parece? ¿Nos aplausos mágicos? Sí Un aplausos mágicos Venga Adelante Tres, dos, uno ¡Aplausos mágicos! Panky, ¿dónde estamos? ¿Qué has hecho con tus palmadas, tío? Con mis palmadas Hemos salido al exterior Pero, Nacho Pero, no, y tan al exterior Como que no vemos las cosas ¿Qué pasa? Creo que... ¡Massi! Acércate a la cama, Massi ¿Massi? ¿Massi, qué haces ahí? Amigo ¿Massi? ¡No puedo salir! ¡Oh, no! ¡No puede salir, chicos! Al menos tengo una cama Se ha quedado atrapado en esa sala Pero, Panky, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Pero, es como... Otra parte, ¿no? La parte de arriba Sí, en esta habitación Vale, no En esta habitación Aparecemos nosotros Nacho, ¿y esa casa? Sí, no tengo ni idea, hermano ¿Estamos en el aire flotando? Puede, muy posiblemente, sí ¿Eh? Estoy intentando buscar algo Pero es que no encuentro nada, tío Es que no hay ninguna indicación sobre... Claro, eso es No hay indicaciones A lo mejor Y si lo estamos haciendo bien Panky, mira, mira ¿Qué? ¿Qué pasa? Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten No me lo puedo creer Espera, Nacho ¿Qué? Pankri Pankri, estoy... ¡Pankri! ¡Sácame! ¡Sácame que esto parece el experimento Filadelfia! Voy, estoy intentando ¡Salta, salta! ¡Estás saltando! ¡No puedo! ¿Y cómo he entrado? ¿Sabes que nos acabamos de saltar esto? ¡Sí, pero no sé qué ha pasado conmigo! ¡Pero te... ¡Corre! ¡De hecho, de hecho, no puedo, que no funciona! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Ya está, ya está! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que sacar a Masi de ahí, tú! Vale, hay una llave verde ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir que teníamos que haber entrado por algún sitio? Sí. Ya me dirás por dónde, porque no hay ningún sitio. Creo que está por aquí, Masi. Aquí hay una pila, ¿eh? Aquí abajo hay una pila. Espera, Masi, asómate a la puerta. ¿Qué es para el generador? Amigos. Asómate a la puerta, ¿es esta puerta? No, creo que no. Creo que es la de más adelante, Nacho. No, no, es esta, es esta. ¡No, veo! ¡Es esta, mira! ¡Hola! ¡Así! ¡Es, amigo! ¿Y cómo se supone que entrábamos aquí, tú? ¿Pankry? No lo sé. Mira, Pankry, aquí hay algo verde. ¡Rescátenme! Toma, Pankry, pilla esa llave, esa llave verde para abrir ahí. Vale, es verdad, es para abrir. Sí, sí, señor. Píllala tú, píllala tú, píllala tú. Yo voy a seguir investigando. Tío, pero ¿qué ha pasado? En plan, ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios? ¡Eh! Aquí va una luz roja. ¿Qué pasa? Tengo la luz, el este, pero ¿para qué? Si eso es para salir. Esto no... ¿Eh? ¿Esto dónde lleva? ¿Cómo? A lo mejor es que somos idiotas, ¿eh? No, pero esto no está, va. ¿Qué es esto? ¿Escucho? ¿Qué es eso? Hay otra pila, 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 hay otra pila. Vale, 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 escúchame, pillo esta pila, tú pilla la llave verde. ¿Dónde había otra pila que me pareció verla? Ah, no lo sé. Ah, y eso se pone en el generador. Sí, 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 sí. ¿Pero dónde estaba la otra pila? Pues no lo sé. Vale, debajo de la escalera, verdad, verdad, verdad. Eso es, eso es, debajo, debajo. Vale, tú abres la puerta, yo hago tal, más ese que ha atrapado ahí para siempre. ¡Eh! Espera, ¿podré sacarle? Pues no lo sé. Mira, a ver, yo voy a abrir la puerta. No, es que no se puede, vale. Pero ¿y cómo hubiéramos llegado aquí? Esa es mi pregunta. No lo sé, pero he perdido un pie. Oh, no, Nacho. Perdiste el pie, perdiste la cabeza. Me he quedado cojo, amigo. Vamos. ¡Corre, corre, vámonos! Quita. Es que no sube. ¿Qué le hago? Pobre más, si le vamos a tener que dejar en un hospital abandonado, tú. Oh, no. Pero bueno, salvaremos a tu mujer. Eso es verdad. ¡Amigo, ¿dónde estáis? Vamos. El otro, la otra pila. ¿Dónde lo pones? Ahí está. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Hay que tirar la planta? No, no, ya está. Se supone que ya está, ¿no? Vamos a ver abajo. Fíjate tú de esto. Sí, imagino que está. Venga, vamos para abajo. Tranquilo, Masi, iremos a por ti. Ya iremos, ya iremos. Pero primero, no. Tú sigue el cable, Masi, sigue el cable. Que le den por culo, Masi. Venga, el cable, a ver. Venga. Aquí. Vamos para adelante. La luz roja está más roja que antes, madre mía. ¿Esto dónde lleva? Ojo. Se ha movido la estantería esta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, fantasma. Mira lo que hago con la... Estantería. ¿Eh? De hecho, que aquí se ha abierto la puerta esta. Ah, ¿es verdad? Ah, pues ya te lo hemos pasado. Pone chao, chao, miño. Chi, chi, chi. Ah, chi, yo, chi. Gracias por jugar esta historia. Esto ya no está terminada. Bro. Bro. Que nos hemos dejado a Masi por ahí. Que hemos perdido un amigo y nos ha troleado un gato. Masi, ¿sigues vivo? Sí. Pues ahí te quedas. ¿Eh? Pero... Oye, sacadme. Oye, sacadme.